bienvenidos a pokemon edición blanca ramdolock bienvenidos chicos a esta magnífica serie vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior capítulo en el cual hemos vencido al alto mando gracias a iña martín y rancia de momento andrea aita y de utama no han tenido tanta participación pero es que iña iña ha sido la maldita clave con la espora que por cierto para aquel que no lo sepa si sois nuevos en el canal podéis dejar un like podéis suscribiros al canal y me cago en todo pero bueno quizás no sabéis que es por a lo he baneado podemos utilizar tres espora por combates es decir bastante bien yo creo que la mitad la mitad del equipo bastante bien es por a hemos derrotado el alto mando de tipo lucha que obviamente si no me equivoco no nos dio ningún problema pero el alto mando de tipo sí que nos dio problemas ya de un artículo el artículo sí que nos dio problemas y a ver si no me equivoco está de tipo siniestro y este tipo fantasma vamos a ir por orden estamos yendo así tengo miedo tengo mucho miedo tengo que admitirlo hemos curado si no mal recuerdo el día de ayer si si los pepes también están todos bastante bien de pepes aparentemente si el hidrocañón el hidrocañón le falta un pepe pero pero no importa hermanos no importa y a ver tengo miedo tengo miedo no sé qué pokemon pueden tener porque es un maldito random lock pero el dios arceus el dios arceus está con nosotros hermanos está con nosotros es suscriptor del canal uff que por cierto estamos cerca de los 800 me cago en todo y a ver nos dirigimos hacia el alto mando por cierto la música súper épica lo dicho ayer lo digo hoy muy épica de tipo siniestro este alto mando y no va a tener un poco de tipo siniestro bueno quiero y deseo que no tenga poco de tipo siniestro tampoco legendarios no tengas a dark cry no tengas a dark cry me voy a caer en todo si tienes a dark cry porque este tipo siniestro es legendario uno de los más fuertes muy buen diseño uff parece parece un vampiro entre la 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 cómo se dice la la lámpara que se parece a chandular que está que está aquí en la parte superior parece un vampiro para colmo tiene tiene diseño vampiro vale vale tercer alto mando hermanos que vos le puedo poner vaya vaya pero qué pasa hoy la verdad es que no me esperaba que me dieran tantos aspirantes tantos aspirantes que más ha venido ha venido n puede ser bueno no pasa nada después de todo soy asa del alto mando cumpliendo con mis obligaciones seré tu oponente vale tercer alto mando del juego me cago en todo líder asa uff alto mando hasta tiene cuatro pokemon y me abre con un octiler y vale 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 tengo fogonason octiler y tipo agua también tengo trueno pero el fogonazo tiene menos posibilidades de fallar que el trueno por lo cual vamos con fogonazo el espora prefiero no utilizar esporas fogonazo octiler y no bug la arena no es físico y es tipo tierra aguántalo 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 lo aguanta bien 40 peces me ha quitado fogonazo bien vamos octiler y mueres 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 muere 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 muerto octiler y claro que sí gracias gracias a muerto un golpe por cierto el día de ayer ha sido muy fácil pero el día de hoy el día de hoy no creo que sea nada fácil me cago en todo que no 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 he visto el pokemon uff no he visto el pokemon por retrasado seguimos y utilizamos esfora gulping vale vale gulping bien 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 gulping no es ningún problema utilizamos trueno yo creo que un trueno muere gulping no evita el ataque no mundo gélido no tipo hielo no diarga 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 aguántalo aguántalo diarga bien la aguanta la aguanta de puta madre me baja que la velocidad fijaos que el de ayer hemos tenido muchísima suerte el trueno no ha fallado no ha fallado nunca y el primer trueno del día de hoy ha fallado trueno no le evita gracias gracias a gulping dime que mueres no eres tu evolución que tu evolución es grumpic si no me equivoco golpe muerto de un golpe claro que sí no creo que lo aguantara es un trueno niña me cago en todo a sumeril a sumeril seguimos con a sumeril quiero decir seguimos con niña y voy a tirar del trueno no lo evites no le dice bomba fango evita el ataque trueno evita el ataque voy a hacer una buena piscidad el bomba fango yo creo que lo aguanto soy tipo acero soy tipo acero lo aguanto a sumeril usa reserva que se sube la defensa física y la defensa especial si no me equivoco ha reservado uno se sube que se sube la defensa física y la defensa especial trueno muere a sumeril muere por el amor de arceus arceus asque muere a sumeril muere 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 muerto muerto de un golpe me cago en todo me cago en todo qué lento que ha bajado esos peces qué lento que ha bajado nivel 50 bien creo que sea sumeril drago aliento drago aliento drago aliento puede paralizar el enemigo con esta por favor me cago en todo me cago en todo me cago en todo drago aliento prefiero tener un marea ya que un marea tiene 80 de potencia y puede quemar drago aliento puede paralizar pero tiene 60 de potencia pero para este más el estado a favor es 1.5 me sabe mal me sabe mal drago aliento sinceramente para cómo ya tenemos drago aliento con con ranza no 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 que no lo aprenda no 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 conservamos movimientos no aprende el drago aliento no lo aprende quizás puede ser un error y ver último porque donde el alto mando es un agro un agro seguimos con agro vamos a utilizar espora al nivel 48 bueno no importa cómo sea el combate nunca hay que darse por vencido vale espora dormimos danza caos uff qué es lo que hace danza caos me confunde no iña iña no te hieras no te hieras no te hieras no te hieras espora bien no se hiere de puta madre y vamos vamos a utilizar restau todo ya que restauramos también la confusión y el resto nos restauramos los peces ya que este agro me puede ser me puede llegar a ser un terremoto o algo así y no me la quiero jugar restau todo para iña nos juramos de la confusión curamos curamos absolutamente todo sigue dormido de puta madre y a ver es tipo tierra cero fogonazo fogonazo sigue dormido de puta madre gracias agro fogonazo muere de un golpe agro no creo porque es tipo cero pero también es tipo tierra muere agro muere 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 no no muere no muere pero le bajamos la defensa especial lo cual es interesante incluso en una situación como esta hay que tener recursos para ganar vale lo que tú digas lo que digas fogonazo no utiliza restau todo sigue dormido de puta madre de puta madre hermanos tercer alto mando debilitado no falla el fogonazo chocar esos cinco dejar un like ha sido fácil ha sido fácil vale ha sido fácil 3284 de experiencia con shiratina al nivel 50 es fácil todo hay que decirlo hay que admitirlo me cago en todo tercera el tomando debilitado esperadme esperadme que tomo un pelín de agua es que es que los gritos me marean sinceramente me cago en todo estoy nervioso estoy nervioso cuando veas que te estás quedando irremediablemente sin energía probablemente perderás ya que la victoria no depende de la suerte la victoria brilla como la luz y en este momento desprendes una luz de luz deslumbrante vale vale gracias 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 me ha motivado no sinceramente no me ha motivado lo más mínimo nos queda el último antobando pero hermanos tomémonos un momento para para pensar para meditar hermanos estoy muy nervioso disculpad me estoy estoy pasando el alto mando sin que muera ningún pokemon me cago en todo está siendo difícil si si estamos haciendo muy difícil muy difícil es de tipo tipo fantasma espero que no tenga ningún poco de tipo fantasma porque es que el tipo fantasma destroza a mi equipo fijaos bueno lo destroza si es más rápido y con mucho ataque especial porque fijaos a iña no a iña no le hace mucho daño sinceramente a ranza y a martin los destroza a duitama los destroza a ita y a andrea los destroza a cualquier pokemon de la liga pokemon iña es el único puede hacer algo yo creo que le voy a dar a a ita repartir experiencia como para que iña no suda demasiado de nivel porque fijaos si queda no yo creo no 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 me ha bajado ningún ps lo cual es interesante pero iña se ha quedado con pocos pp de que movimiento de fogonazo puede ser fogonazo quedan dos pp de fogonazo me quedan dos pp de trueno seis tengo algo de más pp máximo max en un elixir hago algo por el estilo resto todo caramelo raro max revivir barrita plus despertar anti quemar a ver me cago en todo puedes bajar más pp tengo más pp y nada más me cago en todo tengo más pp aumenta ligeramente los pp el máximo del movimiento elegido de un pokemon vale 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 iña de fogonazo porque es que tiene dos nada más trueno tiene más y vamos a por el último alto mando me cago en todo vamos último último alto mando de tipo fantasma vamos uff tengo miedo y a ver uff por cierto mola mucho mola mucho cada alto mando está muy bien ambientado en los pokemon vale que si bien es cierto eso es un random lock pero está muy bien ambientado fijaos esto claramente de tipo fantasma claramente en el normal tendría un chandelure porque a ver hay tipo es tipo fantasma hay mucho fuego los demás están muy muy bien ambientado el anterior tipo siniestra muy bien ambientado fijaos como quedaba un algo como de siniestro fijaos que yo he dicho que se parecía a drácula el primer alto mando el de tipo lucha estaba como en un ring el segundo alto mando era tipo psíquico estaba como en una cama durmiendo y fijaos que el que el movimiento descanso es tipo psíquico por lo cual está bien ambientado me cago en todo me dejo de tonterías tomo tomo me queda muy poca agua me lo voy a guardar para después para durante el combate espero ganar que no muera mucho focón porque contra el campeón va a estar jodido vamos la mirada de ese hombre ardía con el fuego fraduo de la batalla habiendo rechazado en su búsqueda de la justicia todo aquello que le era ajeno esto que acabo de leer es un fragmento de mi novela está inspirada en alguien que vino a retarme antes que tú pero no sé por qué me ha quedado algo melancólica ¿quién ha venido? ¿N? ¿Cheren? ¿quién ha venido? interesante perdón menuda cabeza que tengo ahora eres tú quien ha venido hasta aquí para retarme yo Anis miembro del alto mando y experta en poco de tipo fantasma te haré frente vale última alto mando Anis de tipo fantasma me cago en todo y a ver tiene 4 pokégon y a ver con qué pokégon me abre me abre con ni más ni menos que un Lampet Lampet en serio tipo fantasma la bueno es la pre evolución de Chandler es Litwick Litwick Lampet y Chandler ¿qué le puedo hacer yo a este Lampet? lo voy a dormir lo voy a dormir porque me puede causar problemas me puede causar problemas todo hay que decirlo se duerme y a ver ¿puedo utilizar trueno? ¿o puedo sacar al Freelish? al Freelish digo al Jellicent a Martin sacamos a Martin no te despiertes Lampet no te despiertes no te despiertes no te despiertes no no está Gio Martin Martin no tienes que aguantar eres tipo aqua aguántalo aguántalo Martin Martin aguántalo 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 fijaos lo que me ha quitado soy más rápido hidrocañón hidrocañón no está Gio no me cago en todo me cago en todo ha muerto porque el Lampet es más rápido el está Gio cuánto me ha quitado siendo no muy eficaz Inez es tipo dragón en estallidos neutro tienes muchísima defensa especial Trueno Trueno somos más rápidos no evita el ataque de puta madre muere Lampel Lampel hubiera muerto un Trueno hubiera muerto un Trueno me cago en todo no hubiera muerto Martin me cago en todo 1786 Groudon Groudon esto es un problema Groudon es un problema seguimos tenemos dos esporas para Groudon y las vamos a utilizar como que me llamo tipo espora para Groudon somos más rápidos de puta madre Groudon duérmete cinco turnos cinco turnos es tipo fuego tierra el Lumarea no le va a quitar nada el Fogonazo si me cago en todo Martin con hidroombo hubiera sido muy clave aquí Fogonazo hazle un crítico bájale la defensa especial o algo para el estilo muere Groudon muere 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 crítico crítico no 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 es muy eficaz si le bajamos la defensa especial de puta madre se ha despertado no Ondatrueno Ondatrueno va a ser más rápido me cago en todo me cago en todo el Ondatrueno es un problema me la juego Fogonazo Aniyoginio vital ataque Fogonazo vital Aniyoginio me cago en todo bien bien y Groudon debilitado bien bien tenemos que cambiar porque Inia está paralizado tenemos que sacarle la paraliza ya a Inia Inia sube al nivel 51 bien bien un rapidash 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 cambiamos cambiamos a Duitama a Duitama si 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 no se porque no se porque a Duitama pero vale bolsa porque 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 he sacado Duitama soy retrasado Aita 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 tienes la banda Fox no la tiene el otro la tiene el otro soy tonto soy tonto llama fusión eres tipo tierra aguantalo 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 soy tonto vale soy tontísimo soy tontísimo tontísimo soy Inia restau todo para Inia fuego resplandor es físico o es especial si es físico estoy muerto no porque tengo la banda Focus a ver se queda un pez y la banda Focus me hubiera muerto hubiera muerto ha resistido por la banda Focus y a ver y a ver no vamos a ser más rápido tierra viva quizás somos más rápidos somos más rápido hazle un crítico muere Rapidash no va a morir no va a morir por lo tanto hazle un crítico hazle un crítico muere no no muere que le bajamos la defensa especial la bajamos de puta madre bien 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 por lo tanto Rapidash es muy lento a pesar que su su nombre diga rapid de rápido y Dash si no me equivoco es como rápido en inglés o algo así vamos Inia Inia tenemos 3 Pokémon solo Rapidash a nivel 50 que utilizo Spora Spora lo dormimos no nos quedan más Sporas me cago en todo si no me equivoco le queda Rapidash y un Pokémon más efectivamente Trueno para Rapidash te has bajado la defensa no evites el ataque me cago en todo no lo evites no lo evites me cago en todo no lo evites no evita el Trueno bien bien Rapidash mueres 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 no no mueren se ha despertó llama fusión no 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 ese especial lo tienes que aguantar Dialga 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 crítico en serio un crítico me cago en todo no tenemos más Spora o si hemos utilizado una en Groudon una en Lampet no tenemos más Trueno y hazle un crítico hazle un crítico te ha hecho un crítico devuelve el crítico devuélveselo devuélveselo crítico crítico muerto muerto Rapidash sin necesidad el crítico de puta madre y queda un Pokémon queda un Pokémon Duitamas ha subido en el nivel 42 llama fusión quiere aprender interesantísimo el ataque el ataque de olvidemos telaraña el ataque característico de Regiram y a ver último Pokémon del último alto mando es que no sea físico que no sea terremoto Hipopotas que no sea terremoto que no sea terremoto rayo carga vale el rayo carga la aguanto bien la aguanto bien no es muy eficaz me quita un PS además que tengo muchísima defensa defensa especial disfrutad que soy tonto tengo un PP de Fogonazo no lo falles no lo falles Fogonazo no lo falla Hipopotas no eres un Hipodon estás más que muerto muere 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 muertísimo muertísimo el Hipopotas vale hermanos hemos vencido al alto mando el último alto mando ha debilitado a tres Pokémon y nos queda el combate contra el campeón contra el campeón y nos vamos con tres Pokémon con Duitama con Gengar y con Dialga me cago en todo déjame que te explique todo aspirante que logre derrotar al alto mando para acceder a la cámara donde se encuentra el campeón Pokémon eso es has obtenido ese honor vuelve al atrario del que has venido y examina la estatua por favor vale la estatua tenemos que examinar la estatua voy a tomar un pelín de agua la muerte de Andrea y de Aita no me afecta en lo más mínimo pero la de Martin la de Martin es un problema la de Martin es un problema vamos a curar los peces aunque sea un peces solo restau todo de Iña lo demás no Iña está muy jodido de pepes es un problema es un problema que Iña esté muy jodido de pepes no tenemos nada que restaure los pepes no las vallas nada no 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 le sube la defensa especial en un momento puro no si lo lleva un Pokémon cuando otro le danza un ataque físico ante este último recibe daño puede ser interesante no tenemos nada que restaure los pepes pero nada hermanos aquí vamos a dejar el capítulo de hoy mañana mañana veremos qué pasa con el campeón nada hermanos dejar un magnífico like suscribiros al canal si no estáis suscritos ha sido un magnífico capítulo se nos han muerto tres Pokémon bastante interesantes sí pero aún tenemos a Dialga tenemos a Gengar y tenemos a Duitama que los tres son muy interesantes pero nada hermanos nos vemos mañana en la lucha contra el campeón nos vemos mañana mañana con más adiós chau chau